Opa, Ramira De modesto está más calentero Por ahí me verán mover la hierba Con mi primo chore, buena vacuna se dio Para que le atore, claro que no hay cómodo Treinta libras casi por semana Por faquete ya se da la lana Para esta misión tuvimos buena visión En hora de acción quiero un arroz pa' protección Enfábamos siempre pa' los gramos Abajan encima del trabajo Aquí no hay paro Porque se denunciemos Terrenos hasta listos Siempre andamos en acción Aquí gente y demás Trabajan pa' mí no más No me gusta batallar No sin decir la verdad Sangre me chocará si no va La revienta panza bien puesta Fernández paleta me dirá Trato de mantener en general Y así suena la sexta pariente El trabajo duro vence al calento Me lo propuse y en mi proceso Soy de cuatro en el lado Dime pa' ser exacto Siempre en alto rango Patronando en alto mato Los estudios nunca se me dieron Que eso fue lo que de mí quisieron Dimos un impacto pa' los que se rieron Y a los que mintieron Se dejó a su peiterio Ahora desde casa trabajamos Claro que uno loco si nos damos Recuerda el cumpleaños Será un solo abrazo Por fin superamos Y eso ya está más que claro Aquí gente y demás Trabajan pa' mí no más No me gusta batallar No sin decir la verdad Sangre me chocará si no va La revista pasa bien puesta De grandes paletas me dirá Trato de mantener en general